Hola, Simón. ¿En dónde te encuentras hoy? Hola. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Disculpa que no te había contestado. Lo que pasa es que estaba concentrado viendo el tráiler de un videojuego. ¿Cuál videojuego? Sí, uno buenísimo, desarrollado por Binyu Games Studio. ¡Excelente! Ellos te van a enseñar sobre estas aplicaciones que son una de las más importantes en la industria del entretenimiento. ¿Qué hubo, John? ¿Cómo va todo? Gracias por recibirme aquí en Cartagena. Por fin nos encontramos. Bienvenido a Masticle 4.0. Le presento a Diana. Hola, Diana. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, John. Qué bueno saber que hoy vamos a conocer acerca de este oficio. Bueno, pero para empezar, yo sí quiero saber algo. ¿Cómo nació Binyu Games? Bueno, Simón, yo quiero contarte que nosotros nacimos de un grupo de jóvenes que nos reunimos todos los viernes a jugar videojuegos en las tardes después de la universidad. Resulta que encontramos que en la ciudad de Cartagena no había ninguna empresa que estuviera explotando este mercado. Entonces decidimos emprender. Y a propósito de eso, Entre Cuentos, que es uno de sus videojuegos que fue financiado por Crea Digital, es algo maravilloso. Háblenos un poquito de ese videojuego. Bueno, Entre Cuentos está basado en una de las historias de Rafael Pombo, de Renacuajo. Aquí lo que hicimos fue inventar una historia, la cual pues todos los personajes están secuestrados por un personaje que se llama El Coleccionista. Y hay un personaje principal que se llama Artur, que tiene la función de rescatarlos. Vimos la oportunidad de presentarlos a la convocatoria del Mintic e hicimos una jornada de edición donde salieron muchos videojuegos, pero esa fue como que la apuesta ganadora y decidimos apostar por eso. Crea Digital es una iniciativa del Mintic y MinCultura que nació en 2012 y celebra su décima edición consolidándose como el semillero de contenidos digitales, culturales y educativos más importante del país. En 2020, con la apertura de la categoría Pertenencia, Étnica y Realización, se logró beneficiar proyectos de regiones que no habían participado antes como San Andrés, Tolima y Cesar. Listo, ahora sí empezó esto. Yo veo aquí un montón de números, de datos, de códigos, el tráiler. Uy, pero me da sustico. Bueno, Simón, no te preocupes. Antes que nada, tienes que tener en cuenta que antes del proceso lógico y desarrollo hay mucho tiempo detrás de dedicación, tiempo y estudio. Los videojuegos en el componente educativo se ha demostrado que son muy efectivos a la hora de transmitir un conocimiento o enseñanza. Muchas entidades como universidades o colegios lo están implementando en sus modelos de aprendizaje. Buenísimo, diría uno que es solo entretenimiento y ocio, pero hay muchísimo más. Yo estoy que me aprendo ya. De una, ¿estás listo? De una. Bueno, aquí hay un código, pero es que esto está súper enredado. No te preocupes, mira, acá este código lo que quiere decir es que acá salta. Si Simón quisiera dedicarse a ser un desarrollador de videojuegos, ¿qué debería estudiar? Primero que todo debe de elegir en qué área especializarse. Está la parte artística y la parte de programación. En la parte artística podría estudiar producción multimedia y en la parte de programación podría estudiar ingeniería de sistemas. Oiga, eso está genial, pero con toda esa información que usted me acaba de dar, a mí me asalta una duda y es cuántas horas hay que dedicarse para sacar adelante un proyecto como este, un gran videojuego. Bueno, más que tiempo, es la disciplina y dedicación que tú le pongas al desarrollo de tu videojuego. Un videojuego como tal, como este, puede tomar de tiempo de desarrollo seis meses, un año, dos años. Esto requiere de muchísima disciplina y, por supuesto, de mucha práctica para ser un gran desarrollador de videojuegos. Espero que esto les sirva de inspiración a muchísimos jóvenes para que de pronto puedan ser buenos desarrolladores de videojuegos como lo hacen en Binju Games. Los proyectos que emprenden estas empresas como Binju Games son posibles gracias a convocatorias como Crea Digital del Ministerio TIC. Simón, ¿y cómo te sentiste con esta nueva experiencia? Diana, fue maravilloso, pero también muy difícil. Realmente toda mi admiración para ellos. Hoy aprendí demasiado, le agradezco muchísimo y siempre bienvenidos a Mastic 4.0. Gracias, John. Nos vemos en una próxima ocasión. Diana, y muchas gracias por la invitación. Esto es Mastic 4.0.